El caso de Telma, de esta argentina que hizo, que protagonizó, no, que fue una de las actrices de esta serie llamada Patito, no recuerdo si era Patito Feo o era Patito, pero yo me recuerdo mucho de eso, fue parte de mi infancia, las chicas divinas, Patito, ella era la mejor amiga de Patito, y eso es lo que más impactó, no, por el impacto que tuvo esta serie y que esta actriz diga que este actor, Tartez, no, creo que se apellida así, abusó de ella cuando tenía 16 años, y que en Argentina hay tantas personas que simplemente no le creen, que simplemente digan que ella se está colgando de esa situación, que está inventando toda esa situación, que ella es una mala actriz, pero quiere ser hoy el centro de atención diciendo todas esas mentiras. que poca empatía tienen estas mujeres argentinas al decir eso, que poca empatía, sobre todo porque son mujeres las que dicen eso, o sea, no entiendo por qué Argentina tiene que ser un país donde haya tanto machismo incluso en mujeres, este señor ya es su cuarta acusación, cómo es posible que tú pienses que no, que las cosas no son así, ahora él salió a declarar y él dijo que no, que él más bien fue el que le dijo, tú tienes la edad de mis hijas, no podemos, deja, él más bien fue el que le dijo, o sea, bueno, él básicamente está diciendo que él rechazó tener relaciones sexuales, ya admitió, ya admitió que hubo un reencuentro, que hubo un encuentro fogoso en el cual ella le insinuó algo y él le dijo no, 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 tú eres, tú eres una niña, ya admitió, porque de verdad no de esa manera, ya admitió, ya dijo, bueno, sí, ella entró ahí, pero yo le dije que no, porque ella es una niña de 16 años, mis hijas tienen la misma edad, yo fui el que le dijo, así lo dijo él, o sea, ya admitió esa parte, o sea, eso pasó, esa chica y él estuvieron en un, en una habitación, solos, eso pasó, eso ya lo admitió él, ¿entienden?, entonces la situación es aquí que la, que las chicas dicen, no, es que no pasó así, que él más bien le dijo que no, ¿cómo es que todo les concuerda a ustedes, no?, o sea, porque ella fue violada, yo le creo a ella, aparte es su cuarta acusación de este hombre, y entonces, ustedes no, no le creen, son tan machistas que no le creen, y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no le dijo, por qué, por qué ella al día siguiente actuó normal, nadie se enteró, por qué no, no le dijo a alguien, por qué no le dijo a su mamá, a su papá, por qué no le dijo a su mejor amiga, por qué no le dijo a su novio, nunca nadie se enteró de eso, es lo que hasta ahorita se sabe, que nunca nadie se enteró de eso, solo cuando ella decidió hablar después de 10 años, y hizo ese video que se volvió muy viral, no sé, yo tampoco sé por qué ella no le pudo haber dicho algo, pero es una niña de 16 años, y este país de Argentina, no se tomaba muy en serio las acusaciones de las niñas, las acusaciones de las mujeres, porque es un país machista, pues, porque sí, no, no se tomaba en serio, no, no, no se ha tomado en serio, recién estos últimos años, todo esto ha cambiado, y estas niñas por fin pueden hablar, por fin pueden decir, me sentí incómoda, me tocó, me manoseó, no me gustó, quería llorar, me sentía incómoda, no sabía si decirle a alguien, porque no sabía si me iba a decir, por ejemplo, ah, eres una boluda, esas cosas pasan, te haces un problema de la nada, o sea, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que no pueden entender? ¿Por qué ustedes no tienen empatía en este asunto? O sea, tóquense la mano en el corazón, si es tu hermana, si es tu hija, si eres tú en algún momento, por Dios, Argentina es un país muy violento, muy violento con las mujeres, violan, hace tiempo violaron a una chica en un bar de allá de Argentina, incluso la grabaron, estaba toda borracha y para todos mucha risa, porque bueno, que hace una pieba borracha en una fiesta, eso puede pasar a cualquiera que se emborrache y claro, que te violen, ¿no? Tú te emborrachas, tú vas a una fiesta y dices, voy a emborracharme y bueno, la culpa es mía porque yo me emborraché, porque soy mujer, porque estoy provocativamente y bueno, qué mala suerte que me emborraché, qué mala suerte que me drogaron, qué mala suerte que me tocó ir sola, qué mala suerte que se fueron mis amigos, me dejaron sola y qué mala suerte que me violaron, ¿no? Eso no es trauma para ustedes, no, la culpa es de la chica, porque así es como lo ven varias mujeres de Argentina, que la culpa tiene que ser de ellas mismas, porque al final ellas también son mujeres y no, las cosas no son así, no es no, las cosas no son así, tú no quieres algo, se lo dices a esa persona, si esa persona no entendió su problema, pero cuando alguien no quiere algo, no quiere algo, no la puedes forzar, o sea, ¿en qué cabeza te cabe que no es un sí? Que ella dice, no, pero sí va a querer, o sea, ¿en qué cabeza de enfermo eres tú? ¿Qué tan enfermo tienes que hacer tú para pensar eso? Que ella dice que no, pero seguro que sí le va a gustar, o sea, no. El pensamiento de ustedes también tiene que cambiar, porque es terrible que haya personas que piensen de esa manera, que sean tan sucias, que piensen de esta manera y sigan apoyando esa morbosidad, esa asquerosidad, porque estos violadores, estos abusadores hay en todos lados, ejerciendo una profesión, siendo tu propio padre, siendo tu propio tío, siendo tu propio abuelo. Estos violadores hay en todos lados, y estos violadores tienen que entender que si alguien les dice que no, no es no. No, que me pones caliente, la culpa es tuya. No, perdón, la culpa no es mía, la culpa es tuya. Que si te pongo caliente, bueno, anda a tu cuarto, mastúrbate, busco una prostituta, pero a mí no me toques. No es no, así de sencillo. ¿Les parece tan difícil entender esa parte?